Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana Marta Ayala y como un recordatorio yo hago todos los videos en inglés y en español y la teoría de los grados es basada en la astrología moderna usando el sistema de plácidos para las casas. En el video de hoy les quería hablar de los aspectos astrológicos de diciembre del 2024 que gracias a Dios este mes va a ser un poco mucho mejor que lo que fue octubre y noviembre. Esperemos que las cosas tomen un receso especialmente para las festividades navideñas. Pero bueno les quería hablar este mes va a ser un poco más ligero. Va a tener unos aspectos mucho mejores. Y bueno vamos a empezar. El 2 de diciembre tenemos a Venus en Trígono con Urano Retrógrado. Venus está en Capricornio y Urano está en Tauro en el grado 25. Así que si usted está soltero o soltera esto puede traer un encuentro con una persona que sea amor a primera vista. Ahora les quiero recordar que esta reunión o este encuentro hay que tener un cuidado y ver si va a durar. Así que pero también les quería decir si ustedes tienen planetas todos los grados que yo digo son más o menos tres grados. Esos son los que los grados que afectan estos aspectos. Entonces claro Capricornio y Tauro pueden tener esta. Pueden conocer a alguien pero también aplica a a Aries y a Libra porque están en cuadratura. Pero bueno así que estamos hablando de el grado 22 al grado 28 de Capricornio y Tauro y Aries y Libra. Así es como uno lo aplica. No quiere decir que todo el mundo se va a encontrar una persona que lo deslumbre pero bueno ojalá sea usted. El 4 de diciembre tenemos a Mercurio retrogrado en oposición a Júpiter retrogrado. Así que Mercurio está en Sagitario y Júpiter está retrogrado en Géminis en el grado 17. Así que este es un día que usted puede estar revisando todas las ideas, los planes que tienen para poder implementarlo cuando ya el retrogrado de Mercurio acabe. No, yo no comprará nada mientras Mercurio esté retrogrado que cueste mucho o que sea electrónico. El día 4 de diciembre también tenemos al Sol en cuadratura a Saturno. Así que el Sol en Sagitario está en cuadratura con Saturno en Pisces más o menos en el grado 13. Así que pueden haber obstáculos entre lo que usted quiere, lo que desea y las responsabilidades que uno tiene, ¿no? El trabajo, los muchachos, etcétera. El día 5 de diciembre está el Sol en conjunción con Mercurio retrogrado. El Sol y esto es más o menos Sagitario en el grado 14. Así que puede tener muchas ideas Mercurio que son originales, innovadoras o también los planes. Pero vuelvo y repito, con Mercurio retrogrado ustedes piensen todos los planes que ustedes quieren, pero no actúen todavía. El día 6 de diciembre está Mercurio retrogrado en cuadratura a Saturno. Mercurio sigue en Sagitario y está en cuadratura en Pisces en el grado 13. Este día no suena nada, nada bueno para firmar ningún acuerdo que usted quiere que dure mucho tiempo. Por ejemplo, no es un día ideal para casarse o un arrendamiento de un apartamento, una casa. No vayan a firmar ningún contrato o también acuerdos verbales. También esta esta regla aplica también para no hagan ningún tipo de acuerdo hasta que Mercurio no se vaya directo. El día 6 de diciembre también Venus entra en Acuario. Así que a todos los acuarianos van a lucir mucho mejor a las otras personas que también favorece a Libra y a Géminis porque está en Trígona. Y también el 6 de diciembre empieza Marte retrogrado en el grado 6 de Leo y se torna directo febrero 23 del 2025 en Cáncer en el grado 17. Yo hice dos videos, uno de todos los planetas martes retrogrado que les aconsejo que lo que lo vean porque eso ayuda a planificar lo que puede lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Y también el otro video de Marte retrogrado por signo que también es importante. El día 7 de diciembre tenemos a Venus en conjunción a Plutón en Acuario en el grado 0. Así que este día puede ser muy apasionado especialmente para los signos de aire que es Libra y Géminis porque hay un trígono en Acuario, ¿no? Esta conjunción de Venus con Plutón en el grado 0 de Acuario. Así que esto puede hacer que ustedes luzcan el magnetismo, vaya, que la gente vire, ¿no? A mirarlos ustedes. Así que si están solteros o solteras, vístanse bien con perfume, maquillaje, colonia, bien aceitado, bien porque puede ayudarles a traer una pareja para estas navidades. Ahora el sol el día 7 también está en oposición a Júpiter retrogrado. Así que el sol en Sagitario y Júpiter está retrogrado en Géminis en el grado 16. Así que este día es un día para sentirse feliz, optimista. Es un día buenísimo. Así que las cosas deben de salirle muy, muy bien. Así que si conocen a alguien, pues miren, es un día fenomenal. Ahora Neptuno en el día 7 de diciembre también se torna directo en el grado 27 de Pisces, porque Neptuno, si ustedes se acuerdan, se volvió retrogrado el 2 de julio en el grado 29 de Pisces. Así que vuelvo y repito, el video que yo hice de los planetas retrógrados, le den un vistazo y así ustedes pueden ir planeando para el año que viene y ya esto, yo creo que también habla de esto. Pero bueno, el día 12 de diciembre, Venus está en oposición a Marte retrógrado. Así que Venus está en Acuarios, Marte está en Leo en el grado 6. Así que si usted está soltero o soltera, este día usted puede lucir muy sexy, sensual, tener ese H que llama la atención, ¿no es verdad? Así que este diciembre, para las personas que estén solteras y buscando pareja, tienen muchas oportunidades de conocer a otra persona y presten atención a los signos, porque Acuario y Leo son los signos de aire y fuego, pero también los signos de tierra están bien aspectados. Los de agua son los que no, la cosa no está muy buena para ustedes, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión. El día 15 de diciembre es la luna llena en Géminis, en el grado 24. Así que esta luna llena en Géminis la van a pasar bien, porque Géminis siempre es un signo muy acogedor. Le gusta divertirse, ¿no? Así que a divertirse en esta luna llena. Ustedes pueden recibir muy buenas noticias porque Júpiter va a estar en conjunción a esta luna llena y también Marte está por ahí cerquita, así que pueden pasarla de lo más bien. Ahora Mercurio por fin se torna directo en el grado 6 de Sagitario porque se volvió retrogrado el 25 de noviembre en Sagitario en el grado 23, pero bueno, ya al fin ya Mercurio se va poniendo también directo. El día 18 de diciembre tenemos el Sol en Sagitario en cuadratura a Neptuno en el grado 27. Así que este día es un día para reflexionar y mirar como dicen las cosas de un perspectivo, the big picture, ¿no? De mirar todo de un punto de vista completo. No los detalles, sino mirar las cosas, pero con el lente de Neptuno. Neptuno rige todo lo que sea música, arte. Vayan a mirar las luces de la navideña que la gente pone en la casa. Dejen el trabajo para otro día. Hoy es un día de disfrutar el arte, la música. Si quieren pintar, también hacerlo. Tener un relajarse un poco y disfrutar las bendiciones que tiene en su vida. El 19 de diciembre tenemos a Venus en Trígono. Venus está en Acuario en Trígono con Júpiter. Es retrogrado en Géminis en el grado 15. Así que esta noche es un día maravilloso para tener festividades. Por ejemplo, la compañía, si da una comida o algo para las navidades y eso, sería un día fenomenal. También puede ser en amor, Venus, amor o negocios, cualquiera de las dos. Así que puede ser una fiesta de negocio o algo que pase en el amor que usted puede encontrarse una persona. Así que disfruten. El día 21 de diciembre, el sol entra en Capricornio que empieza el invierno. Así que muchas felicidades a todos los capricornianos que cumplen año. El día 24 es la víspera de Navidad. Aquí está Júpiter en cuadratura a Saturno en el grado 14. Este aspecto lo tuvimos la primera vez en agosto, el 19 de agosto. Y entonces va a volver por tercera vez junio 15 del 2025. Así que básicamente es revisar los planes financieros, cuánto dinero han gastado y hacer cambios apropiados para que el presupuesto no se vaya fuera de órbita, ¿no? ¿Verdad? Y como ustedes están viendo este video temprano, pues ya pueden empezar desde hoy a hacer esos ajustes. Entonces ya cuando venga este aspecto van a decir, ah, ok, estoy mucho mejor y no he gastado tanto en los regalos navideños. El día 26 de diciembre tenemos a Mercurio en Sagitario en oposición a Júpiter en Géminis en el grado 14. Así que pueden haber muchas oportunidades, muchas ideas para cosas que ustedes quieren hacer. Tener una cantidad de proyectos enormes, pero no, hagan una lista y hacer prioridades de las cosas que son más importantes porque todo no lo van a poder abarcar. Pero bueno, las ideas van a estar fluyendo enormemente. También este día, que es el 26 de diciembre, Mercurio está en cuadratura con Saturno. Que también eso puede ser que las, los pensamientos que tengan pueden ser más bien cosas de trabajo o de la familia, porque Saturno es el regente natural de la casa 10 y está en oposición a la casa 4. Por eso estoy diciendo el trabajo y la familia. Pero no se pongan muy serio porque estamos en el tiempo festivo, ¿no? El tiempo de las navidades. El día 27 está Venus en Acuario en cuadratura a Urano en Pauro en el grado 24. Así que esto puede indicar que usted quiere su libertad en algo que tenga que ver con trabajo o relaciones de amor. Mi consejo es que esperen a la luna nueva que es febrero 27 del 2025. Si ustedes quieren tomar una decisión final en algún trabajo o con alguna relación amorosa porque de diciembre a febrero ustedes pueden cambiar de idea y decir, oh, no debía haber roto con esa persona o no debería de haber dejado ese trabajo. Esperen para finales de febrero que febrero 27 del 2025 hay una luna nueva y entonces ustedes evalúan esa situación nuevamente. El día 30 de diciembre tenemos una luna nueva en Capricornio en el grado 10. Ahora, Saturno siempre, siempre trae cosas que uno mira seriamente, ¿no? Verdad. Ser práctico, tener disciplina, disciplina, organización, etcétera, especialmente en el tema del dinero y del presupuesto. Además de eso, el día 30 también Saturno va a estar en cuadratura a Mercurio y Júpiter. Así que a lo mejor las noticias que ustedes reciban no van a ser muy bienvenidas. Y este día tenemos Marte en oposición a Plutón que puede indicar una situación un poco difícil con alguien de autoridad. Puede ser el jefe, puede ser su padre, puede ser la policía. Así que tengan mucho cuidado en no entrar en ningún conflicto con una persona que tenga poder sobre ustedes porque este no es el día de hacerlo. Marte está en oposición directo a Plutón y el día 31 de diciembre pues estamos en la víspera del año nuevo. La noche debe ser bien divertida, ¿no? Esperar el año nuevo, pero acuérdense de ese aspecto de Marte en oposición a Plutón. Así que se tienen que comportar responsablemente porque no se emborracen, no se pasen de trago, no hagan nada que después pueda haber algo bastante difícil porque eso de Marte en oposición a Plutón también habla de... ¿Cómo es? Peleas físicas. Puede ser que alguien se pase y... Y no, surge un problema bastante difícil. Pero bueno, yo espero que estas fiestas navideñas y el año nuevo les traiga mucha felicidad, que la pasen bien. Espero que podamos sobrepasar porque el año 20-25 va a ser un año difícil. Pero disfruten diciembre, las cosas van a estar mucho más amenas. Le deseo todo lo mejor para el año nuevo. Y bueno, nos veremos en el otro video. Si usted me puede hacer el favor de darle un dedito para arriba a este video, suscribirse al canal y mandarle este video a otra persona, se lo agradezco. Como siempre, si quieren una lectura de la carta natal conmigo, por favor mándenme un correo electrónico a amaastrology.com Y como siempre, les deseo lo mejor y nos vemos en el próximo video.